¡Suscríbete! Mantuvieron su invicto al derrotar en 5 sets a Canadá en la continuación de la Copa Panamericana de Volleyball que se está celebrando en estos momentos en Perú. Entonces esta noche, Dominicana a las 9 horas, las criollas, se enfrentan a el K-pop afición. Y dice la nota que el conjunto de República Dominicana avanzó anoche en la serie semifinal de la Copa Panamericana al vencer en 5 sets muy competitivos a la selección de Canadá. Los parciales terminaron 25-18, 27-25, 25-21, 25-14 y 15-13 al fuerte combinado de Canadá en un choque correspondiente al grupo A. En el quinto parcial, Canadá, que ahora tiene marcas de 2-2 y la Dominicana tiene 4-0 aprovechó muy bien su bloqueo y errores defensivos de las dominicanas para fabricar una buena ventaja de 7-2. Sin embargo, la tropa dominicana reaccionó con fuertes remates de las estelares Betania de la Cruz, Priscila Rivera y Brayelin Martínez. El sexteto criollo se enfrenta hoy a las anfitrionas de Perú a las 9 de la noche, hora de la República Dominicana. Y estos juegos sirven de fogueo para la República Dominicana, que precisamente ese equipo estará presente en los juegos que comienzan el 26 de este mes, los Juegos Panamericanos, precisamente ahí en Perú. Así que suerte para las dominicanas que hoy deben de ganar 3-0 frente al equipo de Perú. Entonces hasta ahora las dominicanas han perdido 4-6. Perdieron 2 frente a Cuba. No, 6 se han perdido porque perdieron 2 frente a Cuba, 2 frente a Argentina y ahora 2 frente a Canadá. Entonces han ganado 9-12, 12 games, 12 sets, ha ganado la República Dominicana y ha perdido 6 en lo que va de la Copa Panamericana de Volleyball. Esto habla muy bien entonces del desarrollo y el nivel de juego que está participando la República Dominicana en esta Copa Panamericana de Volleyball Femenino, donde estamos representados por las reinas del Caribe. También anoche, por otro lado, París Vaz, el refuerzo del equipo Mauricio Váez, pues tuvo 31 puntos para dar el triunfo. Este muchacho de Rafael Varias, París Vaz es el refuerzo de Rafael Varias. La noche tuvo 31 puntos para llegar al triunfo del club Rafael Varias y anoche venció 92 por 84 el San Lázaro para clasificar a la serie final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional y entonces los de Villaconsuelo tienen marca inmaculada de 4-0, mientras que los lazareños ahora ponen su récord en 2-2. Por otra parte, Mauricio, a primera hora el quinteto del club Mauricio Váez frenó en 3 una racha que tenía el equipo Huellas del Siglo y entonces ahora Gerardo Suero con 19 puntos lideró una bien repartida ofensiva mauriciana que incluyó a 5 hombres que terminaron con cifras dobles en anotación. Le siguieron John Decra con 16 y Jeffrey Shaw con 3. Por Huellas, Helbert Graham anotó 20 puntos. Mauricio tiene ahora 1 ganado, 3 derrotas, mientras se mantiene vivo a sus aspiraciones de avanzar a la serie final. Huellas de Cristo Rey tiene ahora récord de 1 ganado y 3 perdidos también. Bien, esta es la situación del torneo de baloncesto superior masculino de la capital. En el femenino, los equipos de las Murallas de San Lázaro y las Olímpicas de la Vega salieron airosas en la primera jornada de las series semifinales de la cuarta versión de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino, la LNFF. En San Lázaro, las locales Marrulla o Murallas, campeonas defensoras, se impusieron con marcador de 72-50, 40-24 a las Indias del Sur. Yamara Amargo lideró a las ganadoras con 23 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Odette Betancourt aportó 11 puntos con 14 rebotes. Sushil Avila, 14 puntos, Wendy Castillo, 5 puntos, 7 rebotes y Yadiris Mota tuvo 7 rebotes. Se destacaron por las vencidas en la Vega. Las Olímpicas dispusieron de la Reina del Este con pizarra de 103 por 65, 38-36. Arisleide Galindo encabezó las ganadoras con 22 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Dariana Santos logró 14 puntos y Jennifer Estrella terminó con 11 unidades para mantener el liderato del baloncesto femenino. Recuerden mis amigos que estamos en Al Punto, 12 a 1 de la tarde, lunes a viernes, de 12 a 1, por este su canal deportivo informativo, Canal 24. Y ayer la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo hizo su premiación anual. Y felicitamos a los cronistas que fueron resaltados con el trabajo que hicieron durante el año pasado. Y los que al arruinados fueron William Aris, editor deportivo del Nuevo Diario, ganó el premio Excelencia ACDísta, que otorga cada año la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Es un acto al que fueron reconocidos los directores del Listín Diario, Miguel Franjul, y del Caribe, Osvaldo Santana, respectivamente. También fueron premiados los periodistas Natanael Pérez, de Diario Libre, Dionisio Sol de Vila, de Hoy, Rolando Guante, el profesor R.G. del Nacional, así como Héctor Gómez, de la Z101, Martín Rodríguez, de Noticias Sin, y el fotógrafo Víctor Calvo. Al hablar sobre la premiación, su presidente de la ACD, Ramón Cuello, felicitó a los ganadores por el esfuerzo que hacen cada año para mantener a la ciudadanía informada. Asimismo, Santana y Franjul resaltaron la labor de los periodistas y agradecieron el gesto de la ACD por tenerlos en cuenta. Y felicitamos tanto a los ganadores como a Ramón Cuello, quien ha mantenido viva a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Felicidades a los ganadores, felicidades a la directiva de la ACD por este reconocimiento que se hace a estos destacados cronistas deportivos y esperamos de que sigan desarrollando un trabajo como hasta el que vienen haciendo ahora. Mis felicitaciones especiales para el profesor Rolando Guante, R.G., y también para Nero, el hombre del diario Libre, uno de los más acuciosos periodistas jóvenes que tiene la crónica deportiva de la República Dominicana. Vamos entonces a ver el programa fina cortesía de Fenavanca Live. Recuerden que Fenavanca Live muy pronto tendrá su sorteo diario. Fenavanca Live, ahí está William Rosario Ortiz, esperando por ustedes que hagan sus jugadas a nivel nacional. Fenavanca Live le presenta ahora el video de hoy y regresamos mañana con Al Punto y Los Deportes. Yo soy Juan Esteban Inver, les invito a que no se pierdan en breve a mi buen amigo Pérez Yo, el hombre que más sabe de gallo en la República Dominicana. De mi parte, buenas tardes para ustedes. Adelante, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!